En esta lección de hoy vamos a aprender a manipular los enlaces. Son una forma de manipular ficheros. Es un poco más difícil o hay un salto de dificultad respecto a lo que habíamos venido haciendo. Te pido que estés concentrado y que, como siempre, practiques lo mismo que hacemos aquí en un terminal con tus ficheros y tu sistema. Para la actividad de hoy vamos a necesitar, como siempre, el terminal. Vamos también a utilizar un explorador de archivos, que es esta ventana que muestro ahora. Y en algún momento hará falta un editor de textos simple. Yo estoy en Manjaro y en Manjaro el editor de texto por defecto es mousepad, pero puedes utilizar cualquier otro, siempre y cuando tengas acceso fácil a la terminal y al administrador de archivos. Bien, y vamos a explicar esto con un ejemplo. Si te fijas en el directorio de inicio del usuario, el directorio Nacho, hay un subdirectorio, una subcarpeta llamada documentos. Ahí he creado una carpeta llamada gastos Pepe y otra carpeta llamada gastos María. Vamos a suponer que Pepe y María son una pareja, son un matrimonio, y van a tener cada uno un directorio donde van a anotar gastos asociados a sus actividades diarias, a su vida, etc. Nos vamos al terminal y vamos a verificar eso mismo que acabamos de ver. Nos vamos a documentos. Atención a cómo el autocompletado, sencillamente con pulsar tabulador, completa. Y pulsando dos veces la tecla tabulador me muestra las propuestas para cualquier carpeta que empiece con la palabra gastos. Vamos a entrar dentro de Pepe, sencillamente entramos ahí, echamos un vistazo, estamos en home, Nacho, documentos, gastos, Pepe. Listamos el fichero en la carpeta, no hay nada. Vamos a volver al directorio padre, en documentos. Entramos ahora en gastos María y ahí tampoco hay nada. Esto concuerda con lo que hemos visto aquí. Hacemos doble clic en gastos María, gastos Pepe, vemos que no hay nada. Bien, vamos a suponer que Pepe es una persona aficionada a la fotografía y por tanto tiene gastos asociados a todo lo que representa su hobby de fotografía. Por tanto, Pepe aquí va a crearse un fichero. Voy a crearlo aquí, crear un documento, un fichero vacío y voy a llamarle fotografia.txt. Ya está ese documento creado. Me voy al terminal, me voy al directorio de gastos Pepe, hago un listado y ahí aparece, como podéis ver, un fichero llamado fotografía. Entonces verificamos que esto que estoy haciendo aquí concuerda con lo que veo en el terminal. Voy a darle cierto contenido, voy a abrirlo con el mousepad. Voy a poner el mousepad aquí, ajustándolo al tamaño y voy a poner aquí un gasto. Cámara, Canon, 200 euros. Objetivo, Sigma, otros 200 euros. Tarjeta, SanDisk, 20 euros. Voy a guardar. Y ya tengo un fichero, esto lo puedo cerrar, pero en vez de cerrarlo, sí, voy a cerrarlo. A cerrarlo, veo aquí el fichero que acabo de crear con 59 bytes. Voy al terminal a comprobar, ls-l. Ahí está el fichero fotografía con sus 59 bytes. Voy a utilizar un comando que no he utilizado hasta ahora, pero es muy sencillo. Es el comando cat que, entre otras cosas, sirve para ver el contenido de un fichero de texto. Ahí tengo el contenido, es exactamente lo que he venido escribiendo. Hago clear para limpiar la terminal y tener una presentación más limpia. Bien, podría hacer lo mismo con María, ¿de acuerdo? Podría irme al directorio de Gastos María y hacer lo mismo. María, supongamos que tiene afición a jugar a pádel y ha apuntado ahí los gastos de la raqueta, el vestido, etc. Pero, vamos al caso que nos concierne. Supongamos que Pepe y María tienen los dos gastos asociados a su convivencia. Son un matrimonio y compran y gastan mucho dinero en cosas para los dos. Por ejemplo, en comida. Por ejemplo, en comida. Entonces, María y Pepe necesitan anotar esos gastos y, claro, surge aquí un problema. ¿Dónde anotan los gastos? ¿En qué directorio? Entonces, bueno, pues la primera opción sería, pues no sé, por ejemplo, ya que estamos aquí en el directorio de María, vamos a suponer que creamos un fichero aquí y este fichero es donde están los gastos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo desde aquí. Me voy a gastos María, creo un documento y vamos a ponerle comida. Bien, voy a abrir este fichero y voy a poner aquí lentejas, 3 euros, agua, 2 euros y voy a corregir esto. Y, bueno, voy a poner un alimento más. Zanahorias, 5 euros. Les gustan mucho las zanahorias. ¿Y qué serían unas lentejas sin chorizo? Chorizo. Chorizo bueno, chorizo de león, 9 euros. Bueno, guardamos esto y tenemos ya el fichero aquí creado con 50 bytes. Y, bueno, pues la situación no es deseable porque está el fichero creado. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Estoy en el directorio de Gastos María, que está dentro de Documentos, que está dentro de Nacho, que está dentro de Home, que está colgando de la raíz. Y si tenemos dos carpetas distintas, Gastos María y Gastos Pepe, pues es para que cada una de estas personas tenga un espacio particular, un espacio suyo donde tener sus ficheros. Y aquí surge un problema. Y el problema es que hay un fichero que han de compartir. Han de tener acceso a ese fichero desde tanto Pepe como María. Y esto, voy a repetir la frase para que quede claro. Han de tener acceso a ese fichero María y Pepe. Los dos deben tener acceso al fichero. Esto plantea un problema y para ese problema la solución son los enlaces. Antes de ir con los enlaces, alguien podría pensar, no pasa nada. Vamos a copiar el fichero con el comando cp. Podéis hacerlo con el comando cp. Lo voy a hacer. Aunque muchos seguramente iríais aquí. Copiaríais. Os vendríais a Pepe y pegaríais. Ya está. Ya he pegado el fichero. Y haríais una copia. Pero esta copia no soluciona el problema, sino que lo exacerba. Porque supongamos que ahora Pepe anota aquí, en este fichero, anota un gasto. A Pepe le gusta mucho el pan. Y aunque con las lentejas no combina, él le encanta y compra una barra de pan o dos y anota el gasto. Claro, cuando Pepe anota el gasto y lo guarda, ocurre el desastre. Porque María tiene una copia del fichero donde no hay pan. ¿Veis? Esto es el fichero que tiene María. Y Pepe, que se ha hecho una copia de ese fichero, lo ha modificado y ha añadido... Ups, a ver si logro... Ahí. Ha modificado el fichero y ha añadido el pan. Si ahora no se comunican entre ellos, no se ponen de acuerdo, no restauran los dos el mismo fichero, etc., podría ocurrir que venga María, abra su fichero, el primero que se ha creado, donde no está anotado el pan, y aquí pues ponga otro alimento, por ejemplo, fresas para el postre. ¿Vale? Ya la hemos pifiado. Entonces, copiar no es la solución. Copiar es el principio de un desastre. Podríamos esforzarnos en mantener las copias de los dos ficheros al día, sincronizadas, etc. Pero nos estamos dando más trabajo del que realmente hace falta. Y la solución que evita mucho trabajo viene por parte de los enlaces. Voy a deshacer lo que he hecho. Me voy a ir al fichero, a la carpeta de gastos PP, y voy a eliminar este fichero. Mira, voy a eliminarlo desde el terminal. Aquí. Me voy a gastos PP. Ahí está. Voy a utilizar un comando, que es rm, comida, borro comida, y si nos fijamos, ya no aparece aquí, dentro de la carpeta gastos PP, ese fichero. Bien, vamos allá. La idea, repito, la idea es que PP y María tengan acceso al mismo fichero. Y eso se hace con los enlaces. Y hay dos formas de hacerlo, con los llamados enlaces duros, o hard links, en inglés, o con los enlaces simbólicos. Normalmente se usan los simbólicos, pero los enlaces duros, digamos, que siguen siendo los genuinos, los primitivos, los reales. Entonces vamos a utilizar primero, vamos a explicar primero los enlaces duros, que también son los más complejos de entender, especialmente para aquellos que vienen desde el mundo Windows. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy al directorio de María. Voy a ir aquí directamente con una ruta relativa. Fijaos que con los dos puntos subo el directorio padre y ahora con gastos María desciendo el directorio hermano del que estoy, gastos María. Bien, aquí está el fichero comida. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a pensar que ese es un fichero. Y ese fichero estoy pensando que está en esta carpeta. Y eso es un error. Es un pequeño, moderado error. Pero vivimos con ese error y nos hemos acostumbrado a él. Pero es un error. No podemos pensar que el fichero está dentro de esta carpeta. Para empezar a entender esto hay que romper esa idea. El fichero existe. Y no existe dentro de ninguna carpeta. Existe sin más. Ese fichero existe. Y lo único que lo vincula a esta carpeta es que yo lo veo a través de esta carpeta. O lo veo desde esta carpeta. O en esta carpeta me aparece un enlace a ese fichero. Una manera de alcanzar ese fichero. Y la manera de alcanzar ese fichero es con la palabra comida.txt. Entonces lo primero que tengo que pensar es que ese fichero yo lo veo aquí. Pero no está. No pertenece al interior de esta carpeta. Entonces lo que voy a hacer es hacer que ese mismo fichero, el mismo fichero, también, y la palabra es también, también significa además, también significa con lo que ya hemos consolidado añadimos otro objeto, otra cosa, insisto, también sea visible en la otra carpeta. Para eso utilizo el comando ln, que viene de la palabra link. La escribo ahí para que lo veáis. ln. Y voy a decir que este fichero comida sea visible en la carpeta gastos pepe y voy a ponerle otro nombre. Voy a ponerle otro nombre. Voy a ponerle de nombre alimentos. Vale, para hacerlo un poco más exótica esta práctica. Bien, como veis, no hay ningún mensaje de ninguna respuesta y cuando no hay ninguna respuesta es que las cosas han ido bien. ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver el administrador de archivos. Me voy a gastos pepe y ahí observo que hay un fichero que se llama alimentos.txt. En este momento alguien puede pensar se ha hecho una copia y es cierto que, bueno, es razonable pensar eso porque todo lo que he hecho hasta ahora evidencia que se ha hecho una copia. Pero aquí viene lo que es difícil de entender. Voy a decirlo en una frase despacito y meditáis la frase. Alimentos es un fichero que se ve en esta carpeta gastos pepe que resulta ser el mismo fichero que en la carpeta gastos maría aparece como comida txt. Es el mismo fichero. Y voy a demostrarlo. Voy a editar este fichero. Aquí está. Aquí veis el contenido que he dejado en ese fichero. Y voy a añadir el café. Voy a añadir el café. Voy a poner café al final y voy a guardar. Voy a ponerlo en el menú para que veáis que he guardado. He guardado. Voy a cerrar esto. He guardado este fichero. Ahora este fichero, como he dicho antes, es el mismo que en la carpeta gastos pepe aparece como alimentos. Si yo hago doble clic en alimentos podéis ver que aparece café. Voy a borrar zanahorias aquí en el fichero home nacho documentos gastos pepe alimentos.txt. Voy a eliminar zanahorias. Voy a dejar la línea esa en blanco, además. Voy a guardar. Voy a salir. Cerrar ventana. Me voy a gastos maría. Voy a editar este fichero. Aparece la ventana. La tengo que mover. Y ahí veis cómo, modificando el otro fichero, ya me iba a equivocar. No puedo decir modificando el otro fichero se modifica este. Eso es un error. Son el mismo fichero. No es un fichero vinculado a otro. No es que se actualiza un fichero cuando se actualiza otro. No. Es que son el mismo fichero. Son el mismo fichero. Bien, vamos a suponer, por continuar la demostración, vamos a cerrar aquí, vamos a suponer que María y Pepe comparten ese fichero. Ya he demostrado que pueden, pueden los dos actualizarlo. María fue la primera en crear ese fichero, pero Pepe tiene un enlace a el mismo fichero. No es otro, es el mismo. Vamos a suponer que María manipulando esta carpeta se equivoca y elimina. Vamos a darle a eliminar. Eliminar aquí es mover la papelera, pero pulsando la tecla mayúscula. Me dice, ¿estás seguro de que quiere eliminar permanentemente comida.txt? Sí, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo y pregunta, ¿qué habrá pasado? Vámonos a la carpeta de gastos María, es donde estaba el fichero comida. No aparece, ahí está, ls no muestra nada. Y me voy a la carpeta de gastos Pepe. Ahí está. En la carpeta de gastos Pepe sigue existiendo ese fichero llamado alimentos y su contenido, y voy a mostrarlo aquí, es el contenido que tenía el fichero que estábamos editando antes, porque es el mismo fichero. ¿Qué ha ocurrido? María, al borrar su fichero, realmente no lo ha eliminado. No lo ha eliminado. Sencillamente ha dicho, no quiero que ese fichero sea accesible desde esta carpeta. Pero este fichero era accesible desde otra carpeta. Y entonces se ha mantenido el fichero y se ha mantenido el acceso desde esta otra carpeta. Voy a volver a crear, esta vez voy a suponer que Pepe se da cuenta, o María se da cuenta de que ha eliminado el fichero, habla con Pepe, le dice que se lo ha cargado sin querer, Pepe le dice no te preocupes, y Pepe le hace un enlace a la carpeta de este fichero, a la carpeta de María le añade un enlace a este fichero, me estoy liando. Entonces, desde aquí, punto, punto, barra, gastos María, y María le llamaba comida, comidas.txt. Ya está, ya tiene otra vez María el enlace tal cual. Vamos a verificarlo. Vamos aquí, aquí aparece ahora, lo habíamos borrado, aparece aquí, hago doble clic, lo edito, y vemos que aquí aparece el contenido que habíamos puesto antes. En este momento, hemos de fijarnos que hay dos directorios, dos, en los que aparece ese fichero. Y podría estar en más ficheros, visible este fichero, podríamos repetir lo mismo que hemos hecho, y que apareciese en más ficheros, en más carpetas. Incluso podríamos hacer que apareciese otra vez en esta carpeta. Por ejemplo, voy a hacer algo así como alimentos, y aquí voy a poner imprimir o principal, como gastos principal. ¿Vale? ¿Qué tengo ahora? Pues tengo fotografía que tenía de antes, alimentos y principal. Y principal y alimentos son el mismo archivo, no son una copia, ni un enlace de uno a otro, porque son iguales, son el mismo fichero. Y ahora vamos a recuperar una cosa que dejamos sin explicar el otro día, cuando explicamos el listado largo. El listado largo, el resultante de poner ls menos l, muestra más información de lo que veis aquí. Bien, este listado, al hacerlo, al lanzarlo, me muestra más atributos. Y el atributo que quiero que nos fijemos es en este 3. En este 3, recordad que habíamos hecho un enlace en la carpeta de gastos María, y acabamos de hacer otro enlace en esta misma carpeta. De forma que alimentos y principal son el mismo archivo. Bien, pues hay tres lugares donde este fichero es visible. Y eso es lo que aparece aquí en este número. Ese 3 indica que hay tres ubicaciones donde este fichero es visible. Claro, vamos a verlo, vamos a demostrarlo. Voy a eliminar esto que he creado a última hora. Es redundante, no tiene tanto sentido tener dos entradas para el mismo fichero. Y voy a eliminar principal. Y voy a volver a hacer ls menos l. Voy a volverlo a hacer, pero limpiando. Ahí lo tengo. Acabo de eliminar principal, pero no se elimina el fichero alimentos, que es la primera entrada. No vale decir el fichero original, porque es que era el mismo. Entonces, como ahora he eliminado una de esas entradas, solo queda esta y la que está en la carpeta de gastos María. Por eso aparece este 2. Y si listo la carpeta, perdón, si listo la carpeta, desde aquí puedo hacerlo. Gastos María. Fijaos que estoy en el directorio de Pepe, pero desde aquí puedo listar otro directorio. No hay problema. Ahí está el contenido de la carpeta María, con el fichero comidas y con este 2, que indica que hay dos enlaces. Voy a eliminar alimentos. Y ahora solo queda un lugar en todo el sistema donde está ese fichero, y es en la carpeta de María. Aquí no está. Aquí ya no está, lo acabo de borrar. Y en la carpeta de María, fijaos como el rodillo de comandos me lleva hasta el comando anterior, me permite no tener que volverlo a escribir. Ahí está el contenido de la carpeta María y ya veo el 1 indicando que este fichero solo es visible o solo es accesible desde la carpeta Gastos María. Bien, hasta aquí la lección de enlaces duros. Dejamos para la próxima sesión, que será mucho más breve, los enlaces simbólicos, que son otra forma de solucionar el mismo problema, pero en el fondo del funcionamiento es radicalmente distinto. Y tiene muchas connotaciones esa diferencia.